gracias miguel gracias 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 erick jose gracias por el follow bienvenido y marrero gracias por el follow bienvenido no te creo papi hay loco me están pidiendo que no deje subir contenido de blackos 4 papi en youtube aquí me comentó una publicación arnaldo dimos la papi, como estas? la calle y ni pasaron gente por allá, a mi se me ha pasado decirle a la gente a pues duro 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 hasta el papi ya puedes hablar todavía no yo creo que no se no se desmuteo y no te va a caer la internet y que paso no entiendo ok pero montamos de la caja que paso con la caja no entiendo se quemo a otra no tenia o que y ya quitaste finalmente el evil y tu tienes las dos todavía por eso que ya lo quitaste finalmente y ya va pa' acá papi va pa' acá vdh sigo escuchando un tirote y tirote vamos vamos encontramos ahí y soltaron yo se lo está diciendo lo dijeron ya papi ya ver no 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 quien caramba lucharon por uno conmigo por aqui a mi direcho o a mi izquierda Hay gente aquí al frente papi, dentro de este, dentro de building Circle Collapsed Eminent, get to safety Mano Cut this out, you have to go there papi Si, pero esta gente tumbaron, eh que ustedes tumbaron aquí, tenían aca Eh, aquí ustedes tumbaron a alguien, había una aca por aquí, alguien tumbó a alguien de aquí, o donde caramba lo tumbaron Ese es el que tiene aca, mira a ver, el cartel está para guerrer No, choqué, choqué Cati, voy contigo papi, voy contigo Mande uno Hombre Hombre Espérate H Yo choqué papi Llegado el tipo se vio, el tipo se vio, el tipo se vio Por aquí, por aquí Ah, se nos fue, pendejo No está por aquí Menos, menos se fue Barro Ay, loco, que asusta la gente Dímelo José Alzando, saludos papi, te veo el domingo, el domingo, Sando, el domingo te veo No, 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 no No, no, no Porque ese tipo, a ver que caramba tiene Tu cogiste el aca de allí, baby, o nunca la viste Hombre Sí, mañana, exactamente Mañana, mamá mía Cien vueltas, canejo Vamos allá, vamos allá Bueno papi, Jniel, tú te vas, ¿verdad? O te vas a ir conmigo, como tú quieras papi, tú me dices Jniel Ah, pero este Te vas a ir, o te quedas conmigo hasta que lleguen, como tú quieras papi Porque Hasta ahora hay un colaborador que la mamá me ha dicho No me han dicho nada Ah, bueno, tú sabes que yo sé que contigo no pongo en la semana, bebé Los horarios, pero Más de uno, más de uno aquí, baby Más de uno aquí, vente No, no le estoy dando ni un burst, vete para la porra Tú puedes recogerlo No No Tieno, tieno Tieno, tieno Tieno ¡Suscríbete al canal! 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 y para ver que las manos me están temblando bien duro va vivo que no me ponen envidioso si ya se va bien ya Fescolón dice que le abrí el cucú a la gente es Mayro, gracias por las 53 horas Cerco collapsed imminent, get to safety Ya papi, el combate que no se deja no me chave Y esto de los babeles está viendo tormento papi Tachos son demasiados para yo tirarme contra toda esa gente No, 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 no Impact clutch, no vaya No, 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 no Impact clutch Vamos a seguir por acá, porque yo escucho como un sensor ahí ¿Tú sabes lo que me faltó ahora, huele? Un sensor, cabrón, los gasté ¿Tú sabes lo que me faltó ahora, huele? ¿Tú sabes lo que me faltó ahora, huele? ¿Tú sabes lo que me faltó ahora, huele? ¿Qué? ¿Está terminado? ¿Already? Johnny Wang Gracias, gracias